¿Cómo están mis queridos aprendiendo? Sean bienvenidos a una emisión más de Aprendiendo con Sportsnomics El día de hoy vamos a hablar de un tema que a todos Usted no es suscriptor de este servicio Lo invitamos a contratar un plan de prepago para que pueda seguir disfrutando de la programación Ah, ¿qué dijeron? Este vato ya se fue como el fútbol de la televisión abierta Nada de eso, en este episodio hablaremos de este tema Pero antes, continuemos con el intro que dejamos inconcluso Ahora sí, bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics Como ya lo vieron en el título, hoy vamos a hablar de cómo han evolucionado las transmisiones de fútbol en Costa Rica ¿Y de qué se trata esto, mis queridos maes? Pues como ya lo saben muchos de ustedes, a inicios de este fatídico 2020 Comenzaron a transmitirse la mayoría de los partidos de la Liga Promerica Únicamente a través de televisión de paga Y aquí, mis queridos hermanos ticos, vamos a intentar contestar algunas preguntas ¿Acaso este nuevo sistema es verdaderamente tan malo? ¿Hay buenas intenciones detrás de todo esto? ¿Es real que hay equipos inconformes con esta situación? ¿Castigarán a Costa Rica y no participará en la eliminatoria para el Mundial? Todo esto y más lo desmenuzaremos en este episodio El contexto Es de todo sabido que en los países con las mejores ligas del mundo Como España, Alemania, Inglaterra Los derechos de transmisión son un fuerte soporte económico para las mismas Digamos que prácticamente son la columna vertebral del negocio En estas ligas, todos los derechos son negociados por un solo ente Y después son repartidos a través de los equipos ¿Qué quiere decir esto? En palabras que podemos entender mejor, se trata de la liga Encargándose de negociar todos los contratos de transmisión Y después repartir ganancias entre todos los equipos Pero bueno, eso es allá en Europa Aquí en CONCACAF, ¿cómo funciona? Por ejemplo, en México, hoy en día este sistema es diferente Cada equipo tiene el derecho de negociar el contrato de transmisión Con la empresa que le plazca bajo las condiciones que ellos decidan Aunque hubo un tiempo que esto no fue así No eran precisamente los equipos quienes tenían la libertad De ir a buscar el mejor contrato o la mejor opción de televisora En ese entonces nada más existían dos empresas Que se encargaban de repartirse los derechos Como niños, intercambiando juguetes ¿Qué pasó mi Manuel? Pues vamos a hacernos aquí como quien dice la repartición No, mira de entrada quédate con esto La neta aquí a mi público ni le gustan Este también, este deporte yo ni le entiendo Yo ni le entiendo este deporte Igual llévate tú también esos derechos Este ya descendió, ¿verdad? Ya descendió ¿Qué hacemos con él? No, pues ya, ¿no? A ver, a ver si vuelve Mira, yo me quedo con este Yo me quedo con este Y me quedo con este otro Te iba a decir porque Pues ya, mi esposa le va a este Y luego de este otro tengo acciones Entonces, pues ni modo que Ni modo que te lo quedes, ¿verdad? Pues yo creo que estamos bien Afortunadamente, hoy los clubes mexicanos Tienen mucha mayor libertad Para negociar sus contratos Y obtener una mejor ganancia por sus transmisiones ¿Y en la Liga Promérica qué está pasando? Pues resulta que llegaron dos fuertes postores Food TV y Tigo Para pagar los derechos de transmisión de los clubes Y a raíz de este nuevo sistema de negociación De los derechos de transmisión en Costa Rica Incluso surgieron rumores esta semana De que la selección misma podía ser castigada Y no participar en las eliminatorias de Qatar 2022 ¿Pero por qué? Pues se habló de que varios equipos De la Liga de Ascenso de Costa Rica Irían ante tribunales de la FIFA A acusar que se les había obligado A firmar contratos de transmisión Con cantidades impuestas por la Fedefut Algo que inmediatamente salió a desmentir La Federación de Costa Rica Misma que argumentó Que en primer lugar No había equipos inconformes Que quisieran ir a ningún tribunal con la FIFA Y que número dos Al tratarse este tema De una cuestión meramente comercial Nada tenía que estar metiendo sus narices La FIFA con esto ¿Pero qué ha sido realmente Lo positivo y lo negativo De este nuevo esquema de transmisión Que tienen en Costa Rica? Pues de entrada Los primeros afectados directos Son precisamente los aficionados ticos Quienes ya no pueden disfrutar De los juegos por televisión abierta Como solían hacerlo antes Hoy para ver fútbol Hay que pagar por el fútbol ¿Pero qué es lo positivo Que podríamos encontrar en todo esto? Pues de entrada Se busca que los clubes Puedan tener mejores ingresos Para que pueda crecer La infraestructura de la Liga en Costa Rica Se desarrollen mejores jugadores Y pueda convertirse En un éxito comercial a largo plazo Y hay una realidad aquí La industria deportiva Va creciendo a pasos agigantados Y es cada vez mayor La necesidad de buscar Nuevos esquemas de negocio Para inyectar capital en las ligas Y que estas no se queden Rezagadas o en el olvido Y son los derechos de transmisión A nivel mundial Una de las principales fuentes De ingresos que tiene Cualquier liga deportiva Sin embargo No se debe descuidar al aficionado Y las opciones Que al final de cuentas Se le están presentando Hay que recordar Que antes de las marcas Las empresas patrocinadores El aficionado es el consumidor Principal del contenido Por lo que esperamos Que cada vez puedan existir Más herramientas y opciones Para que el aficionado Pueda acceder A disfrutar de su equipo Y su deporte favorito Y así mis queridos Aprendiéndose Es el panorama Que existe actualmente En este nuevo sistema De transmisión De fútbol tico Entendemos que hoy Hay una revolución global En el consumo No solamente deportivo Sino de todos Los medios de comunicación Y estas pueden convertirse En grandes oportunidades Para que las ligas Crezcan en infraestructura Y ofrezcan un mejor producto A todo su público Los aficionados Pero al final de cuentas La opinión que más nos interesa Es la tuya Como aficionado Al fútbol de Costa Rica Déjanos en los comentarios ¿Qué opinas acerca De este nuevo esquema De transmisiones? ¿Qué crees que ha funcionado? ¿Y qué crees que se pueda mejorar De todo esto? Recuerda que si te gustó el video Dale like Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Y activa la campanilla Para que estés recibiendo Todas las notificaciones Cada vez que subamos Un nuevo video al canal Y también que todos los jueves Hay un nuevo episodio De Aprendiendo con Sportsnomics Con una nueva historia Que contar del fútbol Nosotros nos vemos La próxima semana Con un nuevo tema Para platicar Adiós Adiós